Tengo una gran invitada porque estamos en el mes de la mujer y me encanta tener una colombiana emprendedora, no solamente porque es bonita, sino como decimos popularmente en Colombia, es una barraca, trabajadora, claro que sí. Aquí está Andrea Leal, colombiana, bienvenida Andréita a Trencial, ¿cómo estás? Gracias Hernán por la invitación. Pues primero que todo quiero ponerles en contexto que esta mujer tan hermosa tiene un gran proyecto de trabajo aquí en el sur de la Florida, que nos vas a estar hablando un poco, pero la gran pregunta, ustedes dirían, bueno Andrea si no la conocen, ah no, ella debe tener de pronto una boutique o debe tener un salón de belleza o debe tener un salón de eventos especiales, viéndola ustedes en su extensión, pues resulta que no, tiene un emprendimiento realmente muy especial, cuéntale un poco a los televidentes, ¿qué es lo que tienes en tus manos hace mucho tiempo y con tanto éxito? Hace años tengo una empresa de autolavado de carros, manual, es ecológico, no desperdiciamos el agua y nuestros productos están, no están a base de petróleo, solamente son biodegradables. La idea nació en Europa, cuando vas a los pits y los carros entran en, para seguir compitiendo, les dan un lavado. Ah, los de Formula 1. Los de Formula 1, les dan un spray wax de rapidez y siguen compitiendo y el carro sigue luciendo espectacular y brillante. Y ahí es donde tú generas esa iniciativa. De ahí genero esa iniciativa a base de una, o sea, a base de una ex sociedad, empezó el emprendimiento. Yo lo quise, cuando me metí en esto, porque al principio no fue fácil, yo trabajaba en cortes. ¿En cortes? En cortes. Wow. Entonces no era como fácil pensar que iba a trabajar en un parqueo, con hombres, en áreas sucias. Sí. Entonces dije, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer bonito. Y lo lograste. Tú naciste en Medellín. Medellín. Es una gran colombiana, eres una gran trabajadora, para que se den cuenta ustedes muchas veces que, claro, la imagen vale más que mil palabras. Es hermosa, es linda, pero independientemente de ello, pues es una mujer que hoy en día también está trabajando en algo que uno diría, a ver, ¿cómo es la cosa? Con mucho éxito. En instantes vamos a seguir hablando contigo y sobre todo que te va a hacer una propuesta muy decente en el programa, porque aquí nosotros jugamos. Catalina está por ahí en Bacalar en México. Yo aproveché para tenerte a ti, pero tienes que jugar conmigo más adelante. Porque te tengo una noticia bastante especial con respecto a los perros. Viste lo que le pasó a Lady Gaga, ¿no? Escuché algo. Bueno, tú le darías 500 mil dólares a alguien por perro si se llega a perder, ¿sí o no? Si los tengo, los doy. Si no, le ofrezco lavarle los carros a los... Se nota que es una paisa completamente donde el canje es perfecto. Todo depende, porque lo que viene a continuación es todo nuestro juego de El Ahorcado. ¡El aplauso, por favor, muchachos! Catalina Roballo hoy está en Bacalar, México y me dijo, le voy a mandar una concursante muy especial colombiana y es Andrea Leal, la dueña de EcoWash. Entonces, mi niña querida, vamos, ¿aceptas el reto de jugar El Ahorcado? Aceptado. Muy bien. La primera pista es que tiene que ver mucho con tu oficio, o sea, con el tema del lavado de lo que tú lavas. Ok. Ya le ayudé con la primera pista. Letra, por favor. ¿Ya tienes preparado mi regalo? Letra, por favor, Andréita. ¿A? A. ¡No hay A! No hay A, o sea, va la cabecita de Andréita. ¿Quiere pista o le manda otra letra? ¿Otra letra? Otra pista. Otra pista, muy bien. Esta palabra también es el apellido, es el apellido de un artista de rock muy célebre. Es más, le voy a hacer un bonus track. El man ya se murió. ¿Ahorita las dos letras? C. ¿C? Tiene C. Tiene C. Tiene C, mire. Tiene C. Le voy a dar un bonus track a la pista anterior. El artista era británico. Le hicieron película, incluso al man. Letra. Letra. B de burro. B de burro. No de vaca, ¿no? De burro. De burro. Ok, B de burro. Le pongo el tronquito. ¿Pista? ¿Quiere pista? Pista. Pista. También, ojo, en anglo. Es un elemento de la tabla periódica en inglés. Es un elemento de la tabla periódica en inglés. Esta sí está muy difícil. Ok. ¿Sí? Es A. ¿Qué? ¿A? No, termina la P. No, no, ya. Letra. P. P de papá. Sí. No hay P. No me mire al lado, me hagas el favor. Le quedan dos extremidades y la orco, mi hijita. Acuerda que en este concurso donde usted llega a perder, me da regalo a mí. No, mentiras. Le damos un premio de consolación en un caso dado. ¿Más pistas? Premio de consolación. ¿Otra pista? M. ¿M de mamá? ¿Estás segura? M. Letra. Es de enano, es de elefante. Hay una E, hay una E. M. Letra. 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 Cinco, cuatro, tres, E. Ustedes son canarios. U. ¿De uva? De uva. Ay, 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 u. Mercu. Mercu. ¿Cómo? Mercu. Ojo. ¿Estás segura? Absolutamente. ¿Estás seguro que tienes mi regalo? Es Mercu. Sí, señores. Oigan, no, mi hijita, pero a ver. Denle agradecimiento a quien le ayudó por allá atrás, mi hijita. No, 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 no. Por lo menos denle agradecimiento. Estos nervios, ¿quién los calma? Anderita, te tenemos regalos. Bueno, primero que todo, este es un tapabocas de NTN24, un tapabocas muy especial que te lo obsequiamos aquí desde el programa. Gracias. Y también para que te vayas tú chupando un Popsi. Si alguna vez has tenido Popsi en tu vida, pues es un heladito que con mucho cariño diseño de nuestra tele internacional para que chupes y te acuerdes de nosotros. Recuérdenos, por favor, tus redes sociales, mi vida linda. Gracias por estar. Mis redes sociales es Car Wash, Eco Wash y mis redes sociales personales son Andrea Lealchi. Y prepárense porque en instantes tenemos mucho más aquí, mucho más por nuestra tele internacional Trendial. Gracias.